Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería y el día de hoy vamos a aprender a hacer sumas y restas matriciales, apoyándonos de la calculadora Casio ClassWiz, que es este modelo. Sin más, comencemos. Suma y resta de matrices. Vamos a aprender a resolverlo paso a paso y después comprobar estos ejercicios con la calculadora Casio ClassWiz. La suma y resta de estas matrices va a ser de tamaño 3x2 cada una. Para ello tenemos la matriz A con estos elementos y la matriz B con estos otros elementos. Se dice que ambas matrices son de tamaño 3x2 ya que tienen tres renglones o también conocidos como filas cada una de las matrices y dos porque ambas tienen dos columnas respectivamente. Y tanto la suma como la resta de matrices solo se puede hacer si las matrices tienen el mismo tamaño de matriz y en este caso lo cumple. Así que ahora pasemos a hacer la suma de la matriz A más la matriz B. Reescribiendo a la matriz A la tendríamos aquí y a eso hay que sumar la matriz B. Y el resultado de esta suma de matrices va a dar una matriz del mismo tamaño 3x2, es decir, tres filas y dos columnas. Y la suma se hace con respecto a la posición, es decir, que en esta posición vamos a hacer la suma del elemento 18 más el elemento 9, teniendo 18 más 9. Para la siguiente posición tenemos menos 22 más 4. Para la siguiente posición tenemos 10 más menos 11. Escribimos al menos 11 entre paréntesis para no confundirnos. En la siguiente posición tenemos 3 más menos 12. En la penúltima posición tenemos 47 más 81. Y por último tendríamos 56 más 12. Y realizando estas operaciones simplificamos el resultado, obteniendo que esto es igual a la siguiente matriz. 18 más 9 es equivalente a 27. Menos 22 más 4 es equivalente a menos 18. 10 más menos 11 más por menos nos da menos 10 menos 11 es equivalente a menos 1. 3 más menos 12 más por menos nos da menos y 3 menos 12 es equivalente a menos 9. 47 más 81 es equivalente a 128. Y por último 56 más 12 es equivalente a 68. 48. Y ahora pasemos a la calculadora Casio ClassWiz para aprender a introducir tanto a la matriz A como a la matriz B y hacer la suma de estas matrices para obtener este resultado. Encendemos la calculadora y nos vamos a menú. Aquí nos vamos a la opción 4 que es la de matrices y vamos a definir dos matrices. Primero la matriz A que seleccionamos con el número 1 y nos pide el número de renglones o filas, en este caso son 3. Y ahora las columnas que son 2. Y ya que tenemos la matriz A introducimos los elementos que son 18 igual 3 igual menos 22 igual 47 igual 10 y por último 56. Y por último 56. Ahora vamos a definir la matriz B. Para ello presionamos este botón de opción y ponemos el número 1 de definir la matriz. Vamos a definir la matriz B así que presionamos 2. Nos pide el número de renglones que son 3 y columnas 2. E introducimos los elementos 9 igual menos 12 igual a 4 igual a 81 igual a menos 11 igual a 12. Y con eso ya definimos nuestras dos matrices así que vamos a presionar a C que nos dice matrix refiriéndose a que estamos en el menú de matrices. Y simplemente hay que sumar la matriz A más la matriz B. Para eso nuevamente presionamos opción porque vamos a elegir a la matriz A que está en el número 3. A eso sumamos la matriz B, para eso presionamos opción y ponemos el número 4 que es la opción de matriz B. damos igual y nos da esta matriz que es el resultado que obtuvimos a mano. Y así de fácil comprobamos el resultado de la suma de una matriz 3 por 2 con la calculadora. Pasemos ahora a hacer A menos B. De igual manera reescribimos la matriz A pero ahora restamos la matriz B que está definida con estos elementos y resultaría exactamente a esto que hicimos. Elemento a elemento 18 menos 9, después menos 22 menos 4, etc. Dando una matriz de tamaño 3 por 2. Donde tengamos a este más simplemente lo cambiamos por un signo negativo. 18 menos 9, menos 22 menos 4, 10 menos menos 11, 3 menos menos 12, 47 menos 81 y 56 menos 12, porque se hace elemento a elemento como en la suma, pero considerando la resta. y simplificando estas operaciones obtenemos que esto es equivalente a 18 menos 9 es 9, menos 22 menos 4 es menos 26, 10 menos menos 11, menos por menos nos da más, 10 más 11 es equivalente a 21, después 3 menos menos 12, menos por menos nos da más, 3 más 12 es equivalente a 15, 47 menos 81 es menos 34 y 56 menos 12 es 44 positivo. Obteniendo que la resta de A menos B es esta matriz de 3 por 2. Verifiquemos y practiquemos cómo se hace estas operaciones con la calculadora Casio-Class-Wiz. Como previamente ya definimos la matriz A y la matriz B, basta con poner AC para poner la resta entre estas matrices. Ponemos opción, presionamos 3 que es la matriz A y a eso restamos la matriz B que presionamos opción y la matriz B está en el número 4 y damos igual. Obteniendo como resultado 9, menos 26, 21 y en la otra columna 15, menos 34 y 44. Y con esto comprobamos el resultado. Y así de simple podemos realizar operaciones matriciales de diferente tamaño de matriz con la calculadora Casio-Class-Wiz modelo FX-991EX. Continúa practicando con la calculadora para que puedas transmitir todo este conocimiento con todas las personas a las cuales les pueda servir. Espero te haya sido útil y gustado este video. Recuerda que yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería. Adiós! Las Hydra desde Manjúas Licencio